Vamos a comenzar con Tarsila Doamaral, la artista brasilera que ya vimos en el video anterior y que usaba muchísimos colores, muchísimas flores, muchísima vegetación y siempre sus cuadros iban a tener esas formas redondeadas. Casi no va a usar figuras geométricas como los cuadrados, los triángulos, como veíamos con Miró o con Picasso, sino que va a ser todo redondeado. Recuerdan que nuestra artista había viajado a Europa y había estado en contacto con un montón de artistas, sobre todo franceses. Y había empezado a encontrar su vocación de artista, tratando de realizar un arte que sea meramente brasilero, que sea solamente americano, latinoamericano. Por ejemplo, vamos a ver acá la Torre Eiffel, como ya les dije en la clase anterior, con diseños propios de Brasil y con los personajes que van a estar pintados, van a ser esclavos africanos. Si ustedes notan y observan los dibujos de las personas africanas, van a estar con los cuellos largos como lo trabajaba Modigliani, porque se va a basar en lo que es el arte africano. Entonces, Tarsila va a trabajar uniendo diferentes artes, es decir, primero va a ser el africano, segundo va a ser el arte europeo que encontró cuando hizo su viaje a París, y tercero, les va a agregar las partes que corresponden al arte brasilero, es decir, selvas, vegetación y muchísimo color. Tarsila cuando era pequeña vivía en el medio de la selva, en una granja con toda su familia. Entonces, todos los objetos que va a ir pintando durante toda su vida, van a estar relacionados no solamente con lo que vimos anteriormente, sino que también le va a agregar esa parte de su infancia. Y como dije antes, todos con formas circulares, todo bien suave, con líneas redondeadas y con muchísimo color. Todos van a ser paisajes de su Brasil natal. Selva, vegetación, animales, fiestas, mostrando lo que es su Brasil. Recuerdan que ella quería ser la pintora de su país. Entonces, todo lo que iba a hacer iba a estar relacionado con lo que ella veía, usando obviamente muchísimo la imaginación para agregarle nuevos colores y nuevas formas, pero siempre los paisajes que ella quería pintar. Muy bien, la actividad del día de hoy, vamos a tomar este cuadro, que se llama Cuca, en donde vamos a ver que hay varios animales. Hay un sapo, una rana, un gusano, un ave, y aparece este animal por este lado en color amarillo, estridente. Muy bien, Cuca va a ser uno de los cuadros más representativos de Tarsila, junto con este mismo que voy a mostrarles acá, que se llama Avaporú. Estos van a ser los cuadros más conocidos y representativos de Tarsila. Pero el que nos va a interesar hoy va a ser Cuca. ¿Por qué Cuca? Porque la actividad del día de hoy tiene que ver con que ustedes van a utilizar todo lo que aprendieron con Matisse, de los colores y las formas, todo lo que aprendimos con el arte africano, cuando vimos el tema de las cavernas, del arte prehistórico, de los animales que dibujaban, y después los artistas que trabajaron con el arte africano, como por ejemplo Modigliani con sus cuellos largos, Picasso con las máscaras. Vamos a utilizar un poco de arte francés, como el que utilizaba Matisse, con todos sus colores y sus formas, y ustedes van a apropiarse del arte de Tarsila y van a crear un animal. Ese animal que ustedes van a crear va a ser un animal real, pero que a ese animal real le van a agregar diferentes formas y objetos y colores para ir modificándolos. Por ejemplo, si yo quiero pintar y dibujar un gato, lo puedo hacer. Pero a ese gato, por ejemplo, se me ocurre agregarle alas de mariposa y se me ocurre agregarle, por ejemplo, cola de león. Entonces, voy a armar un gato que va a tener la cola de un león con alas de mariposa y lo voy a pintar con muchísimos colores, todos los colores del arco iris. Se va a hacer como mi gran cuca, que está acá. Ese animal imaginario, como los que se imaginaba Tarsila cuando era chica y vivía en la granja con la familia, jugaba en el parque, jugaba en la selva y usaba su imaginación para inventarse animales nuevos, que eran sus amigos imaginarios, lo van a hacer ustedes. Van a dibujarlo en la hoja grande, que ocupe una gran parte de la hoja, y una vez que está realizado ese animal que ustedes crearon con su imaginación, con partes de diferentes animales, pueden si quieren agregarle otros animales, pero en el fondo lo van a llenar de vegetación, como hacía Tarsila. Si observamos los cuadros de Tarsila, vamos a ver que tiene cantidad de árboles, que a esos árboles los va modificando, por ejemplo aquí estos árboles tienen hojas con formas de corazón, y pueden usar, si quieren, los colores reales, como usaba Tarsila, algún que otro color, o pueden agregarles colores nuevos. En vez de pintar los árboles verdes, los pueden pintar fucsias, pueden llenarlo de flores gigantescas. Recuerden que este nuevo animal que ustedes crearon, de su imaginación, que es el conjunto de varios animales que ya existen, va a ser un animal que vive y habita en la selva. Entonces tiene que haber mucha vegetación, muchas flores y muchas plantas, pueden agregar árboles frutales, lo que ustedes quieran. Pero la premisa del día de hoy es que ustedes tienen que crear un animal que habite en una selva.